Hoy sentí como que había llegado la caballería. Cuando veía, por ejemplo, la cara de Ciro, que ella decía, ahora sí, ya la entendía cómo es que se va a mover poquito el tipo de cambio. Sentí el precio de las gasolinas, sentí que había llegado la caballería, que ya era hora de que no solo yo estuviera explicando qué era lo que estaba pasando. El presidente de la República recuerda dos momentos en la historia en esta reunión. Dos momentos en los que el precio del petróleo estuvo muy alto, 100 dólares por barrio, 90, 100 dólares, y luego se desploma. La lección de historia de José López Portillo. ¿Qué hizo José López Portillo cuando bajó el precio del petróleo? Se hizo güey. Digo, decidió que por un acto de voluntad suprema los precios del petróleo se iban a recuperar y las tasas de interés se iban a volver a bajar, y entonces se podía seguir endeudando, y nosotros ya sabemos la tragedia. La de Felipe Calderón, que incluso el presidente hoy hablaba de que muchos lo malinterpretaron cuando habló de él, que dijo que es la misma decisión que él hubiera tomado. Con base en estas dos lecciones de historia, hay que recordar que Felipe Calderón utilizó la política fiscal para tratar de contener el movimiento en el precio de las gasolinas. Entonces, con estas dos visiones, el gobierno toma la que hace ahora. Uno, decide mantener la liberación de los precios de los combustibles que va a llegar hacia noviembre, y hace una buena determinación, porque a ver, ¿había espacio para bajar el precio? Sí, y mucho, ¿eh? Entre el precio del petróleo, el tipo de cambio, que el peso, por cierto, para los que están preocupados, es la moneda que más ha ganado desde que Donald Trump asumió hace un mes como presidente de los Estados Unidos. Había podido bajarse, pero entonces, ¿qué se hacía si se bajaba el precio? Ganar políticamente, llevarse los aplazos en una de esas, la popularidad del presidente hubiera aumentado, y a lo mejor hasta mejoraba políticamente. Pero aquí el tema de fondo es que se toma una decisión económicamente correcta. Se mantienen bien los niveles de precio de las gasolinas, y se van a ir quitando hacia arriba y hacia abajo la volatilidad. Hoy lo que vemos que el principal problema es la volatilidad del tipo de cambio. En una sesión normal, en el mercado cambiario, estamos viendo fluctuaciones de más de 1%, aunque puede haber movimientos como hoy, que termina con una variación del 0.3, hoy la fluctuación fue del 1 y medio, entonces se tomó de una medida adecuada. ¿Qué va a pasar con la gasolina? Entonces, mañana bajará 2 centavos, pasado mañana subirá 1, el jueves se quedará igual, el viernes subirá 1, sábados y domingos también, ¿verdad? Sí, como te dije, se va a volver muy aburrida. ¿Qué pasa sábados y domingos? Eso es de viernes a lunes, es diario. Es diario. Estamos en la fase de que se convierta en un precio más de la economía. Hemos visto que a muchos mexicanos... Y ya nadie más va a estar preocupado si subió un centavo... ¿Cómo no? No, 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 la gente sí va a seguir preocupada. Sí, no hay preocupados por el tipo de cambio. Hoy hay gente que se angustia con materia de tipo de cambio. Es que ya se movió mucho, mientras no peguen la inflación no importa. La gasolina es otra cosa. No, la gasolina es exactamente lo mismo. No, la gasolina sí llegas y le cargas. Es un precio más de la economía, Ciro. Un precio... Es más, la gasolina tiene más que ver que con el tipo de cambio. ¿Acertaste o no? ¿Mandé? ¿Acertaste? Pues no acerté, lo sabía. Sí, vea, y esta no me dejarán mentir que yo decía, se va a volver muy aburrido porque se va a mover poquito. Nada, centavos. Se va a mover poquito. Este es el precio de las gasolinas y se irá moviendo. Y si en el largo plazo se desfasa, la fórmula va corrigiendo. ¿Cómo sentiste la reunión con el presidente? Vean que a mí me tranquilizó. Treinta y tantos periodistas, éramos en la mañana. Y más hubo luego refil en la tarde. Ah, hubo otras. Sí, creo que fueron como setenta ya. O sea, hubo como dos funciones hoy. Sentí al presidente ocupado, tomando buenas decisiones. O sea, yo sentí que luego a los políticos les da más por el... Y la elección y el Estado de México y todo eso. Y yo sentí al presidente como ocupado en hacerlo correcto y eso siempre tranquiliza. ¿Tú? Sí, también, bien, buena información. Aunque ya me la habías adelantado toda desde hace como un mes. Pero creo que el presidente tiene más credibilidad que tú conmigo. Arremátala, arremátala. Hay que tener verdaderamente muchísimo cuidado. La decisión que anuncia hoy el presidente de convencer a usted en Carstens que se quede por lo menos hasta noviembre como gobernador de Banco de México es una de las piedras fundamentales de la estabilidad económica de este país. Y ojalá sirva para que le quiten el ofrecimiento de trabajo. Pierde él, gana México.